que tenemos que ir hasta Viña del Mar, Lucho Pérez está en directo con Margarita Enríquez desde la habitación donde la empolleran, sí señores, para su presentación esta misma noche. Lucho, estamos contigo. Muchísimas gracias amigos de Noticias, yo me encuentro ahorita mismo desde acá, desde el Hotel O'Higgins, donde ya tenemos a Margarita, pues prácticamente la mitad del trabajo hecho para esta noche. Hoy se engalana la Quinta Vergara con el traje más lindo de la bolita del mundo, men, la pollera panameña, y más con esta hermosa Villasoletana, compa, que viene a dejarlo todo en la tarima. Esta noche una gran competidora, se escucha murmurar por los pasillos Margarita Enríquez, cada prenda hoy, cada prenda hoy para ti va a tener un significado muy especial. Por supuesto que sí, 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 y quiero agradecer aquí ahorita mismo que estamos en vivo a Milagros, Milagros Ramos, que se ha encargado de, mira, tú sabes que voy a enjaretada con turquesa. Entonces quisimos llevar las prendas también con lo más combinada que se pudiera, ¿no? Y las prendas tienen sus piedritas de turquesa y todo. Hoy es algo muy especial, Panamá nuevamente se une, Panamá nuevamente se integra en una sola familia para estar parados a la hora que sea, para esperar la participación suya, Margarita, para hacer todos juntos una sola votación, ¿sí? Porque nosotros estamos seguros de que usted va a ser la ganadora de Viña del Mar 2019. Usted es una muchacha muy talentosa, ya has dejado a Panamá en alto internacionalmente, Margarita. Igualmente todo, Panamá está súper orgulloso. Tienes una pollera muy hermosa que viene de las tablas. Háblame un poco de tu pollera. Sí, señor, viene de las tablas. Gracias a mi amigo Edwin Horacio, que se ha lucido con esta pollera que ganó el Margarita Lozano del 2016. Y tú sabes cómo fue este cuento, ¿no? Mi mamá lo vio en las redes sociales, estábamos buscando la pollera y la vio en las redes. Hija, yo quiero esa. Mami, pero hija, yo quiero esa y esa es. Y la arrastreamos y la fuimos buscando, no sé qué. Oye, y la beshi, la madre mía, dio con la pollera. Y llegamos donde Edwin Horacio a buscar la pollera y nos vamos. También, nos vamos en color fuego hoy, color naranja, rojo vino, tiene rojo también, yo creo. Tiene rojo, ¿verdad? Tiene rojo, naranja, rojo vino, tiene todo eso. Vamos colores fuego. ¿A qué hora exactamente viene tu presentación hoy? Ok, señores, así es la cuestión. Les explico. Va a ser casi igual a la primera gala. Mira, primero va un artista invitado, después del artista invitado viene el comediante, ¿ya? Después del comediante comienza entonces, viene el cambio comercial y comienza de una vez la competencia, pero internacional. ¿Está como a la mañana usted todavía? Yo digo que como a las 12. Yo digo que como a las 12. Desde las 11 comienza la competencia internacional, así que cuidado y antes. O sea, que desde las 11 todo Panamá esté pendiente. Llévese su café, su espresso, lo que tenga que tomar para que esté pendiente y pueda tener el celular a mano. Muy importante que todos sepan, querido Panamá, que las votaciones no son por tres minutos, como decíamos. Son por dos. Solo son por dos minutos. Oído, muchachos. Sí, son por dos minutos, porque faltando un minuto de la canción, automáticamente la votación se cierra para pasar a las pantallas de la Quinta Vergara. Así que es muy importante que todos estén pendientes y automáticamente busquen la séptima estrella para que se coloreen todas de una vez y sea la puntuación máxima. Muchísimas gracias, Margarita. Bueno, una pollera traída de las tablas, un joyero de Mila también, Aristides Burgo, que ha sido la cabeza de la dirección de este gran show, de este gran grupo que ha traído Margarita Enríquez. Aquí tenemos a Vladi, que Vladi es el maquillista, una pollera especial que va a engalanar hoy y va a ser hermosa, se va a lucir muy hermosa en la Quinta Vergara. Mi gente, recuerden las votaciones, la última estrellita, que le van a dar un puntaje de siete, no más. Cuando usted la hunde, todas se ponen amarillas. Bueno, mi gente, todos pendientes, porque vamos a estar llevándoles igualmente por redes sociales todos los pormenores de lo que sucede aquí en la Quinta Vergara. Desde Chile, compa, para TVN, reporta Lucho Pérez. Saludos a todo el noticiero, saludos a todo el noticiero, a todos los panameños que en este momento nos ven. Vamos con todo Panamá, sus vibras y métanos en sus oraciones, por favor. Saludos para TVN Noticias.